Bueno, se ve en la inauguración. Una breve recorrida por Photography Now, que es la principal muestra del New York Photo Festival. Estas son las fotos de Alejandro Chaskerville. Ustedes pueden ver. Como ven, son divisiones de Durlock. Esto es con un gran galpón. Una vieja fábrica. El piso. El cemento. La iluminación son spots muy potentes que están rebotados a un piso, a un techo blanco. Y la verdad que se ve bien. No hay fotos montadas sobre marco, marquetería y vidrio. Ven las divisiones. Es bien pobre la instalación. Pero lo muestra. Está muy buena. Elisabeth Biondi. Se pasó todo el día contestándome. En la sede del festival. ¿Cómo llegaste acá? A estar en la muestra más importante del festival. Me contactó Elisabeth Biondi. ¿Cómo conoce tu foto? ¿Sabes? No sé. Mirá. No sé. Gracias.